En esta ocasión Slayer, su disco God Hates the Soul, su tema Disciple, primera nominación a los Grammy por parte de la banda californiana, afinación C sostenido, vamos a empezar con acordes de potencia, ¿vale? Cuerda 6, 3 y al aire, como digo, acordes de potencia, volvemos al 3 de la cuerda 6, al 1 de la cuerda 5, cuerda 5 al aire, cuerda 6 al aire, ¿vale? Dos triadas, cuerda 6 al aire, y eso es un 9, cuerda 4, 8, 7, cuerda 5, terminamos con la cuerda 6 al aire, atención a esto, prestar atención, digo cuatro notas, ¿vale? 9, cuerda cuatro, 8, 7, cuerda 5, cuerda 6 al aire, y después de esa cuerda 6 al aire, dos triadas más, ¿vale? Porque si no nos va a encajar. Este juego lo vamos a bajar para terminar el riff un traste cada vez, ¿vale? Entonces, de este 9 pasamos al 8 de la cuerda 4 y los dos trastes de arriba que son 8, 7, los convertimos en 7, 6, y eso lo volvemos a hacer transformando el traste 7, cuerda 4, el traste 8, cuerda 4, el traste 7, cuerda 4, y los dos trastes de arriba igual, los bajamos uno, ¿y esto cómo quedaría? Como habéis visto en esta parte nos olvidamos de la cuerda 6 al aire. De este riff pasamos al siguiente, lógicamente... Dos golpes, cuerda 6, traste 3, traste 2, al aire, 3, 4, 3. Todo en la cuerda 6. Se alternan entre Jeff Hahnemann y Kerry King. Kerry King suelta un traste 9, como veis en las tablaturas, pero nosotros lo que vamos a hacer va a ser acompañar con dos triadas, cuerda 6 al aire. ¿Por qué? Porque es más entretenido. Y de este riff pasamos al siguiente, que son acordes de potencia en la cuerda 6, traste 2, tres golpes, del 2 pasamos al 3, un golpe, y del 3 al 4, un golpe, y la cuerda 6 al aire, alterna y picking, todo esto muy rápido, a saco y con ganas, para volver a empezar, ¿vale? Perfecto. Siguiente riff, bueno, esto enlazaría con otra vez con el... Pero el siguiente riff, que vamos a ver a continuación, vamos a jugar con el 3-2 de la cuerda 6, y la cuerda 6 al aire, ¿vale? Como habéis visto, 3-2, al aire, 3-2, al aire, 3-3, 2, y nos quedamos en el 2. Volvemos a hacer el mismo juego, 3-2, al aire, 3-2, al aire, 3-2, y morimos en el 6. ¿Vale? Como veis, muy sencillito, el tema lo estamos viendo muy rápido. Siguiente riff, palm mute, alternate picking, 4 notas, bueno, 3 notas, ¿vale? Como habéis dicho, palm mute, intentar suavizar un poco el golpeo de la cuerda, ¿vale? Cogiendo la púa así un poquito de lado, y 0-2, 0-7, cuerda 5. Vale, suavecito, y este riff termina con un 5-4 al aire, ¿vale? Entonces todo junto quedaría... Bien, está claro, si no está claro, le dais un poquito para atrás y volvemos a repetir. El siguiente riff, penúltimo, basado en acordes de potencia, este os va a gustar, como el todo del tema, el resto del tema, para eso estuvo novinado los Grammy. Por cierto, como nota curiosa, ese año se lo llevó Tool con su... Single Sims, pedazo de vídeo, por cierto. Como habéis dicho, acordes de potencia. Empezamos con la cuerda 6 al aire, subimos a la cuerda 6 al aire, trastes 2 de la cuerda 5, subimos a la cuerda 6, traste 3, y hacemos 3-2, 3-2, pero con ritmillo. Y volvemos a bajar, cuerda 6 al aire, trastes 2 de la cuerda 5, traste 1 de la cuerda 5, acorde de potencia, y cuerda 5 al aire, acorde de potencia, por lo que los trastes 2 de las cuerdas 4 y 3 los dejamos pulsados. Y volveríamos a empezar el riff. Está un poco desafinada la guitarra. Bueno, que más, os estáis enterando, ¿no? Nos falta el Outro, la parte final del tema. Sencillito, despacito, va. Y como os digo, Outro, parte final del tema, sencillito, despacito, traste 3 de la cuerda 6, vamos al 6. Terminamos en el 2, 3, 6, 5, 2, ¿vale? Por lo que en la primera parte, 3, 6, 2, y en la segunda, 3, 6, 5, 2. Entonces quedaría... Y esto lo transformamos en acordes de potencia. Vale, este es el tema Disciple, Slayer, God hates the soul, Dios nos odia a todos. Espero que os haya servido, que os haya gustado y que critiquéis, pero no dejéis de visitar guitarciero.com ¡Gracias!